Bienvenidos gente, estamos en Ghost of Tsushima Y voy a continuar el gameplay donde lo dejé Estábamos en la isla y ya había explorado todo Había hecho las secundarias creo Y ya pues solo quedaba la misión principal creo Y vamos allá Quiero venir aquí para ver que hay También esta secundaria que no se quedó ahí No me dejó continuar Y luego ya mire a la misión principal Encontré unos estandartes de Sakai No son suficientes Regresa cuando tengas más Y cuando esté menos ocupada Creo que me falta esta zona de explorar Aquí era el que estaba construyendo su casa pero ya se quedó ahí Y así ya no avanza la historia Y pues la misión principal Y así ya vamos Regreso de una saltante Esa es mi llami Esa es mi llami El bosque del viejo bosque No creí que lo lograrías Sí, no tienes ¿Qué pasó aquí? En esta granja vivían unos amigos Quería reclutarlos para nuestra causa Pero esos mongoles miserables llegaron primero Merecen al menos un entierro digno Será breve Yo te ayudo No es necesario Ya sé Pero quiero Busca una pala Al regreso de una saltante Que tengan paz en la próxima vida No creí que fueras religioso Soy una caja de sorpresas Dijiste que considerarías presentarme a tu equipo ¿Ya te decidiste? Depende ¿Aún te afecta el veneno del águila? Sí Pero no logró detenerme Preséntame a tus amigos asaltantes Y te demostraré lo que puedo hacer Está bien, samurái Será una cabalgata larga No te quedes atrás ¿A dónde me llevas? Un viejo refugio de asaltantes Ahí nos escondíamos de los samuráis Y ahora nos protege de los mongoles ¿No te asusta llevar a un samurái A tu escondite secreto? Claro que sí Pero no podemos darnos el lujo De rechazar ayuda Ten cuidado cuando lleguemos Desde la invasión Sakai Los samuráis son peores Que serpientes venenosas ¿La invasión Sakai? El carnicero de Ith y su banda Creyeron que traerían la ley Y el orden a nuestra isla Tengo entendido Que ninguno de los bandos Era inocente Eso no es del todo mentira No hay tal cosa Como una guerra limpia Aquí adelante Hay una entrada secreta Al refugio Mongoles Encontraron la entrada Veamos tus habilidades Con esa espada Bien a su mejor guerrero Bien a su mejor guerrero No me escames Ahora wey No me escondí Oh, no me escondí Y cantante, cantante La pata ahí Como que todavía Sobre la patadilla Lo descubriremos pronto ¿Hay otra entrada? Solo por mar Había un camino hace muchos años Yo no había nacido No sé si sigue ahí Veamos ¿Cuántos samuráis ha matado este hombre? ¿Recuerdas al asistente de tu padre? Lo degollaron mientras dormía Su sangre se derramó en tu tienda ¡Silencio! ¿Jean, estás bien? Sí A veces escucho la voz del águila ¿Dices como si pudiera leer tu mente? No Son mis propios pensamientos Cosas que no sabía que pensaba Pero con su voz Espero que se te pase Con razón los samuráis nunca encontraron este escondite Es el único refugio de Iki Que sobrevivió a la invasión Sakai Ojalá se repita con los mongoles No hay forma de cruzar Siempre hay una forma Típica basura samurái Típica grosería pirata Astucia pirata Buen truco Me vendría bien uno de esos Te recomiendo a un gran herrero de Tsushima Visitar Tsushima No vale la pena No vale la pena Con este no Debe haber otro camino Por acá Nunca había visto un samurái Puedes venir cuando quieras Oh wey Estás bien? Estoy bien Vas muy bien No mueras Nada mal Miserables Van por una de nuestras naves La madre que es eso Son tus amigos No son mis amigos Pero si Los conozco El buque del águila Ya nos costó cuatro naves Se disparan como cañones A robar todo lo que se pueda Yo solucionaré esto ¿Cómo conociste a Fune? Nos tocó disfrutar juntos La hospitalidad de la posada Sakai ¿Te refieres al fuerte Sakai? La comida horrible Pero nos fuimos con la cabeza intacta No muchos tuvieron esa suerte Ya casi Te está llevando A una guarida de asesinos Te matarán Como mataron a tu padre Su fuerte está bien Cuando crucemos esa puerta No habrá marcha atrás Todo lo que hagas Será mi responsabilidad No hagas que me arrepienta, samurai Me comportaré tenso Te lo prometo Bien Conserva esa actitud Y todo saldrá bien Quédate cerca No saques tu espada Y déjame hablar a mí Bien, vamos Tenso Volviste Trajiste a un samurái Cuando Fune se entere Yo mismo se lo contaré Vuelvan a sus puestos Te estoy vigilando Vamos con Fune Si te ganas tu respeto Los lobos te dejarán en paz ¿Y si no me lo gano? La he visto atar hombres Para que se ahogaran Con la marea alta Una vez colgó A un traidor del mástil De su nave Como carnada de gaviotas Pero no sé Qué haría con un samurái Esa gente Más víctimas Del veneno del águila No tuvieron tu suerte Tenso No hay más trapos limpios Buscan los cajones Tengo una camisa Que te puede servir Vamos, Jin Nos espera, Fune Esa era tu casa La necesitan más que yo Esa era tu casa Nos mira desde su lugar predilecto Tenso Ven aquí, ahora Ya voy, Fune Recuerda Sea amable Y no actúes como samurái Está bien Veo que has vuelto, Tenso Puedo explicar Eso espero Porque ahora mismo Muero por saber Por qué trajiste Un samurái A mi hogar Dijiste que buscara Gente que pueda luchar Luchar con nosotros No en contra Si ustedes fueran mi objetivo Ya lo sabrían Jin Está bien, Tenso Quiero ir al samurái Cavar su propia tumba Estoy aquí Porque los mongoles También invadieron mi hogar Y si no detenemos Al águila en sus costas Su ejército Y su veneno Llegarán a Tsushima Podemos derrotar al águila Y salvar nuestros hogares Pero solo si cooperamos Eres su captor, Tenso ¿Qué piensas? Puede que nos ayude O puede que lo atraviese Una lanza mongola Y tú Podrás presumir La muerte De otro samurái En la isla Como sea No tenemos nada Que perder Bienvenido, samurái Espero que no te marees Con la próxima tormenta Tomaremos todos los botes De la cala Para atacar a los mongoles Es una buena forma De perder a la mitad De tus hombres Súbeme a esa nave Y la hundiré Tenso Llévate a este idiota Jin tiene razón No podemos acercarnos Lo suficiente Para abordarlos Pero hay un bote Que los rabastece Cada ciertos días Podemos robar el bote Y llevar nosotros Los suministros Tenso Si crees que puede funcionar Te dejo a cargo Necesito doce hombres Jin vendrá conmigo Los tendrás Su nave de suministros Atraca al noreste De la isla Busca una encenada Pequeña Con riscos Te veré ahí Fune Ha sido un placer No te confíes Samurai A parecer Tenemos que robar El bote Regreso de un asaltante En su fuerte Y todo Creo que esta era La zona que Vi desde arriba Y no podía bajar Y creo que anduve Por ahí arriba Y no Encontraba Una zona Para bajar Estoy en el techo Con lo que podamos Llevarnos Dice La nave apareció De pronto Nos lanzó Una salva De flechas ardientes Perdimos Nuestros hogares Todo Lo siento ¿Dónde ocurrió? A mitad de camino En la costa oeste Ten cuidado Esos infelices Le disparan A cualquiera Cuídate Veré Que puedo hacer La leyenda De rico Mano Negra Y es donde Está la misión Principal Y aquí Está la secundaria Que acabamos Encontrar Una leyenda Aquí Vamos a ver También lo que Descubrí Es que hay También Hay Arreros Y Arqueros Y de todo Una armadura Digna De un guerrero Duro De matar El armadura De gozaco Es la que traigo El plan Samurai También Ya la tengo A tope Esta De Yori Cuando De Ronnie Cuando El viajero Vamos a mejorar El de Ronnie Buena elección En si no cambia nada Nomás El sombrero Las demás armaduras Si cambian Un poquillo Cuando lo das Mejorando Se ve Pero la de Ronnie Solo Solo el sombrero Está raro Espero que vivo No No Le Vamos a Vamos a ver un casco del héroe. ¿Dónde era? Vamos a ver esa leyenda a ver qué. ¿De quién estás hablando? Rico Mano Negra. El capitán pirata maldito que aterra la isla Iki desde el más allá. Rico Mano Negra. ¿No murió en el mar hace años? Así es. Soy Kashira. He navegado bajo el estandarte sangriento de Rico. Aún tengo pesadillas sobre las cosas que vi. ¿Por qué no me cuentas la historia? Desde luego, aunque no será fácil de escuchar. Rico Mano Negra fue el capitán pirata más cruel que aterrorizó la isla Iki. Descuartizaba a sus víctimas. Poco a poco siempre guardaba un bocado para su compañero fiel. Un mono voraz. Un mono. Rico forjó su armadura en honor a un sarugami brutal. Este demonio mono vivía en su armadura. Sus susurros malditos impulsaron a Rico a arriesgarse. Lo tentaron con el botín de la batalla. Y lo llevaron al borde de la ruina. Seis años atrás, Rico Mano Negra atacó una nave de refugiados. Su cargamento. Niños. Arrojó a los pequeños por la borda. A su guardián samurai lo despellejó en vida. Su tripulación lo vio horrorizada. Mientras el mono de Rico devoraba los restos. Luego, el motín. La tripulación de Rico Mano Negra decidió envenenar a su miserable líder. Lo apuñalaron en el pecho y lo cegaron con veneno. Pero se aferró a la vida. Protegido por la armadura del sarugami, Rico incendió su nave y escapó con su mono. Mientras su tripulación se hacía cenizas en su tumba ardiente. Antes de morir, Rico escondió la armadura del sarugami en la isla Iki. Ahora se echa la costa. Un espíritu furioso que caza a quien tenga el valor o la necedad de buscar la armadura maldita de Rico Mano Negra. Un mono. La leyenda de Rico Mano Negra. Vamos a ver. Trabajabas para Rico Mano Negra y complotaste en su contra. Alguien tenía que detenerlo. ¿Y nadie encontró su armadura de sarugami? Muchos lo intentaron y perecieron ante su espíritu iracundo. Hay quienes dicen que los monos de Iki son sus espías. Si eso es cierto, entonces ya sabe de mi interés. ¿Dónde se hundió su nave? No recuerdo mucho de esa noche, pero otra tripulante sobrevivió. Minato se la pasa caminando por Monte Takenotsuji, donde intenta olvidar los horrores que vivimos. Gracias por la historia. Cuidado. Los monos vigilan. Rico Mano Negra lo ve todo. Los monos vigilan. Que feo. Al parecer es aquí mismo. Ahí está el de las leyendas. Vaga sin propósito. La madre me asustó. Tu armadura samurai no te protege de tu propia mente. Hasta acá. Ahí arriba se ve alguien. Vamos a ver qué nos cuenta. Hace un muy cómodo. Díganle a su chaman que no me rendiré. Y no me rendiré ese veneno de mierda. Sea lo que sea. Sé lo que les hace a las personas. Jejeje. Ah, ¿cómo me pegó ese... todavía esquivado? Voy a llamar a los arqueros porque... Están molestando ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Y allí se puede tomar, eh! ¡Tiene uno! ¡Hola, güey! ¡Calma! ¿Quién lo habría dicho? Rescatada por un samurái ¿Eres Minato? ¿Quién pregunta? Un Ronin que busca una armadura perdida Oí que eras tripulante de Riku Mano Negra ¡Silencio! Te va a oír Entonces crees en la leyenda Algunas noches Siento que Riku me vigila Casi puedo oír a su mono Succionando la médula de los huesos Sé que parece una locura Pero juro que esos monos asquerosos nos vigilan ¿Recuerdas algo de la noche del motín? Lo que sea que me ayude a encontrar su tumba Echamos el ancla por la costa del noreste Había algo en el agua Algo que brillaba ¿El reflejo de la luna? No se veía la luna esa noche Un brillo en el agua No es mucho, pero tal vez me sirva Brillo en el agua Hazte un favor Olvida la armadura Olvida la armadura Al parecer es hasta aquí Por ser esto no sé cómo hacer A la madre Sentí que se iba a ir hasta abajo Vamos bien Y eso Brillo en el agua Brillo en el agua Azul en el agua ¿Iremos bien o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el agua! no nos en el agua y mono yo creí que me iba a matar allá mongole los monos ¿aquí viniste, rico? ah, misterioso, yo pensé que era aquí porque estaba esto y no estaría en la cueva y flechas, de todo un pasaje bloqueado debo encender el bracero para encontrar el camino por eso las flechas, me imagino mono preciso, Luz ¿cómo prendo un fuego? esas flechas incendiarias ¿por qué te quedan más? muchos monos ¿por qué te quedan más? ¿verdad? 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 1 mono Power hay dos caminos Que ya se ve algo Parece que los mataron hace poco ¿Pero quién? Me mato ahí No, uno colgado Aquí hay otro Más monos Todo está lleno de monos Prende las luces Aquí se van Los flechas ya parece que hay algo y por qué no vamos a cerrar ahí se ve algo creo que son flechas alguien dejó algo escrito aquí hay un tesoro, eso era cierto pero ahora me torcí el tobillo y no puedo salir siento que estoy aquí cerrado hace días rodeado de estos monos me siguen en todas partes y me observan en la oscuridad no tendría que haber escuchado las historias un buda de oro escuché a los monos pero escuché a alguien en la oscuridad Cuando paso por aqui Un aracruñido de mono Un aracruñido de persistones Un muchacho Un minuto Seguí brillo algo aquí. Mira de que lado ya hay luz. Hay una mujer gritando. El tesoro de alguien. Le debe haber llevado años conseguirlo. Demasiado oro aquí. ¿Cómo lo consiguió? Rey Ronde mismo. ¿Por qué me están lanzando este error de DDS? No hay nada, no hay nada. Te vi en mis sueños. Muéstrate. Otro cazador desesperado por mi armadura y por el poder del Sarugami. Rico Mano Negra. Sobreviviste. No. He renacido en la oscuridad. No hay nada. Balón, la fosa de la oscuridad. Estás ciego. Esta no es una pelea justa. No. Claro que no. No hay nada. No hay nada. Ok. No hay nada. No, que esta ciego como un bebé. No, que esta ciego otra vez. De dos golpes. Guía mi espada, Sarugami. Me hizo una contra, no es que respondí yo rápido. Ahí viene, ahí viene. Me hizo una contra el pero yo. ¡Eso mío! ¡Oy! ¡Oy! ¡Eso que! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que no se desigua! Ya vas a caer, vas a caer. Ah sigue vivo. Armadura del Sarugami. Confundido con el poder de un temerario espíritu de mono, insisto su poder es ponerse al riesgo y a los pelis. El Sarugami. Está muy curada. Se había más chida la de él. Hora de salir de aquí. Está por aquí. la armadura le queda muy bien mi señor se ve igual al viejo riko kashira no deberías estar contando historias en el refugio de fune dame la armadura y que sea rápido tengo que mear me estuve guardando para el cadáver de riko, riko es tuyo, la armadura es mía samurái infeliz la armadura se rega a mi y vuelve más letal, tu escribe perfecto órale pero como que se cansa porque después ya no lo va a hacer lo hace dos veces y luego como que ya no lo va a hacer dura un tiempo sin hacerlo ya no lo va a hacer no lo va a hacer ya no lo va a hacer ¿Qué es el sitio? No se si tenga que recargarlo ¿Hayas solo que esto? La muralla infeliz La muralla infeliz Esos serán todos El Sarugami permanece en la armadura Una bendición y una maldición Si, porque te den respeto después Cuando lo haces está bien, pero Después te dejo expuesto a los ataques Y no me gusta eso Por eso hice una bendición y una maldición Voy a mí Parece que nunca había estado por aquí Se quedan por aquí, pero ¿dónde? Una nave en llamas La señal de una batalla Voy a investigar Se marcó el pájaro Algo allá arriba Sí, me marcó el pájaro Algo allá arriba Restos de una nave Avalid Quimaduras de guacha De guacha Ese olor Pólvora negra Mongola Voy a buscar algo más aquí. Aquí hay una huella. Aquí hay una huella. ¿Quién hizo esto? ¿Mongoles? No. Un grupo rival. ¡Traidores! Yamaneco y su tripulación hicieron un trato con los mongoles. Los mongoles los armaron con guachas. ¿Estos asaltantes? ¿Dónde los encuentro? Pregúntale a Suki. ¿Te ayudará? Aldea al sur. Sombrero rojo. ¡Adviértele! Se... se acercan. Aguas turbulentas. Aguas turbulentas. ¡Ajá! 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 ¡Al suelo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Horri! ¡Ajá! De circulación de Yamaneco. Quieren matar a los sobrevivientes. ¡Wait! no quedaba nadie no me siguen tirando hasta acá dijo que subis se encuentran en la aldea al sur si reclutan más asaltantes no 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 hay uno a un de bambú el primero fácil y luego tenemos un xx40 y luego 4 0 me equivoqué en el último guerrero de íntegro ahora sí decía que es bien sugi 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 y fuego un machete ahí, pero parece que es así pero aquí en este pueblo debe ser la aldea debería preguntar alguien debe conocer a esta Sugi de sombrero rojo ¿qué pasó aquí? una salva de flechas incendiarias que dispararon desde una nave conozco su nave, son asaltantes con armas mongolas, busco a alguien que me ayude a detenerlos Sugi, lleva un sombrero rojo no la conozco no la conozco hola ¿estás perdido? no, estoy buscando a una mujer lleva un sombrero rojo Sugi una pareja vive al lado él se llama Sanpei ella no lo sé gracias gracias al lado cerrado caliente alguien vive aquí me estás buscando ¿por qué? no te haré daño Sugi mi nombre es Jin me enviaron a advertirte la nave que disparó contra tu aldea pertenece a un tal y a Maneco ayúdame a detenerlo saben que estoy aquí eso significa deberíamos irnos alejarnos no, no no sabemos nada ya es tarde nos vamos partiremos no bien regrese ven conmigo Jin vuelve a mí evitaré todo el riesgo innecesario siempre hay una primera vez para todos supongo mongoles piense que te parecen nuestros nuevos aliados pronto seremos la tripulación más poderosa de la isla que mueran es que se pierce nunca se pierden ¡Gracias! 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 ¡Amarco! ¡Tú bien! ¡Al sueno! ¡Términate! ¡Vamos! 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 ¡Ahora lo voy a ir! ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! La tripulación de Yamaneco es cuidadosa. Está bien armada y solo atracan lugares y horarios específicos. Entiendo que lo conociste. ¡Vamos! Fui su primera oficial. Evité que cayera en sus peores tendencias. Por un tiempo. Cuando conocí a Sanpei. Ya no quise ser esa persona. Pero nadie abandona a Yamaneco. Dime dónde atraca su nave. Yo me encargo. O trabajamos juntos o no hacemos nada. Recuerda que aplica para ti también. Eres bueno con la espada. Me has dado una idea. Quizá tenga éxito. Pero antes debo explorar. Rastrearé un viejo contacto. Hay una aldea pesquera abandonada al oeste. Te veré ahí. Suerte. Hmm. Tú también. Aguas turbulentes. Amuleto y ingenio veloz. Hizo depredar. Presar. Munición de arma de disparos rápido. Lograr una muerte de cuerpo. Uy. Me han mandado a hacer. En serio. No. No, no. al otro lado de la ida bueno gente hasta aquí dejaría el capítulo de hoy like si te gustó el video y nos vemos en el próximo